¿Qué es la Liris Circo? Yo me llamo Morgan, tengo el acompañamiento humano con mi compañero Marcos, llevamos casi 20 años trabajando juntos. Liris Circo es el proyecto que acabamos de estrenar en el Invernadero en septiembre, o reestrenar quizá, porque lo habíamos presentado en tres ocasiones, pero esta vez sí que el proceso de creación hemos aprovechado para añadir un dramaturgo y poder trabajar más capas del espectáculo, y después de hacer este trabajo lo presentamos. El Liris Circo surgió porque nosotros trabajamos en la zarzuela, cuando llegamos a Madrid trabajamos de figuración en la zarzuela, y aparte de crear amistad y contacto con cantantes y con un pianista, también empezamos a arreglarnos de la situación de que era un trabajo interesante, pero son mundos muy diferentes. De repente nosotros como figuración nos lo ponían todo muy fácil, te maquillan, te preparan, te avisan, todo lo que en el circo a lo mejor tienes que hacer tú mismo, pero después de hacer muchos meses y muy agradecidos también había un punto un poco de aburrimiento, de que queremos hacer más y lo nuestro. Y este espectáculo en concreto yo creo que iba un poco de eso, como que de repente fue como vamos a hacer un concierto clásico, pero ¿qué podríamos hacer nosotros en un concierto clásico para que acabe siendo algo divertido y para los cantantes y para nosotros? Y fue un poco la línea de trabajo. A eso se añadió la de la conciliación, porque entre el momento que hicimos el proyecto y este estreno, como lo queramos llamar, pues habían nacido cinco o seis niños en la compañía, con lo cual pues también decidimos integrarlo a la hora de crear, porque en residencia hemos estado todos juntos y eso pues crea mucho caos también, pero fue también una de las líneas de trabajo de cómo podemos crear estando todos en este espacio. Somos muchos, por eso, porque cuando empezamos, como no habíamos pensado que queríamos girar, fue un capricho de decir, venga, ¿cuánto queremos estar? Venga, cinco acróbatas, cinco acróbatas. Sandra estaba en ese momento con el hula-hop, me encanta el hula-hop. Venga, Sandra, entra. Estuvo también una temporada zenaida. Empezamos con una soprano, Susana, después entró Sonia, hoy lo va a hacer Susana, y después también, como entraron los niños, dijimos, pues venga, también, que entre la pareja de esta compañera, que es tenor. Y así como fuimos creciendo y de repente nos encontramos con un proyecto un poco loco, porque somos creo que ocho adultos en escena y unos cuantos pequeños. Pues mira, si contamos por semana la primera vez que lo hicimos, hicimos el primer proyecto, lo montamos creo que en ocho días, contando ya con los números. Era casi un cabaret la primera vez, con la línea lírica, con la soprano y el pianista, pero casi un cabaret. Después, cuando lo retomamos, decidimos meter un poquito más de hilo conductor, y eso lo hicimos en otra, vamos a decir, otra semana. Otros quince días fueron, en realidad, fueron otros quince días. Y esta vez, ya que teníamos todo el proyecto y queríamos meter más dramaturgia y trabajar con, pues eso, no sé cómo decirlo, pero a más niveles, que no fuera solo técnica y esta historia, que sí que es, que es una cosa muy sencilla, pero que está funcionando muy bien, que es que parece que va a empezar un concierto clásico y es muy divertido ver la cara de los adolescentes que vienen con sus padres y que les miran en plan, no veníamos a ver circo, eso que es, hasta que arranque y aparte que se dejan sorprender por la magia de la voz y de la música. Pero sí, y ahora el último proceso han sido otras tres semanas de creación antes de volver a trabajar, así que estamos hablando de dos meses o así, dos meses de mover eso, unas trece personas. A ver, al principio bastante autoproducido, hemos tenido el apoyo desde el principio del Teatro Virgidum de Ponferrada y después sí que esta vez, para hacer estas tres semanas, sí que hemos contado con el apoyo de tres espacios de Madrid, punto cero, el frac y el invernadero, y estas tres semanas de creación se hicieron una semana en cada espacio y a partir de ahí hemos tenido también una subvención de la Junta de Castilla y León, con lo cual esta vez sí que hemos empezado. Y para mí hay una cosa curiosa y que me parece bonita, que en concreto estos tres apoyos salieron un poco a través de las mujeres en cada proyecto, porque es verdad que tenía más o menos relaciones, pero a través de las cirqueras, cuando hicimos los encuentros de cirqueras hubo mucha conexión con Irene, con Eva Luna y Senaida, sí que hace muchos años ya que nos conocemos y nos apoyamos el trabajo de la una de la otra, que nos gusta. Y con lo cual ha sido curioso porque sí que para mí esta vez ha salido un poco de esta energía, de la energía femenina, de tengo un proyecto muy loco, que no tiene ningún sentido, que no sé ni si lo voy a poder sostener como compañía, con el apoyo de mi compañero, pero en este caso también era mi capricho, y al final hubo apoyo de mucha más gente, pero sí que la esencia fue mi feminista, un apoyo muy grande la verdad, porque en toda esta locura yo dije, venga y hacemos eso y eso, y como no soy productora pues me metí en un sitio que después dije, pero Morgan, ¿qué de deudas? ¿cómo vas a sostener eso? Y de repente tuvimos la suerte que El Invernadero sacó este súper apoyo a través de la Comunidad de Madrid, que la mitad de nuestro equipo es de Madrid, porque todos los cantantes, el pianista, Sandra, con lo cual podíamos acceder, por suerte, sin saberlo a este apoyo, y eso, y de repente poder hacer otra semana de trabajo y recuperar un dinero que había perdido, pues fue un regalazo. Yo la verdad es que otra vez hay una cosa como que me tira mucho, que es este lado muy humano, ¿no? Claramente falta apoyo institucional, falta apoyo de centros de creación, la administración es muy dura, muy pesada, yo vengo de Francia, siempre me dicen, ¿pero qué haces aquí teniendo eso del otro lado? Para mí también lo bonito es que creo que es un sector que está peleando mucho y no debería, debería tener más apoyo, pero sí que está en extensión. Ahora mismo para mí es un momento bonito ver cómo se está organizando las alianzas que se están creando y además creo que hay un trabajo que para mí es muy importante, que es el de la comunicación, de intentar hacerlo desde el cuidado y el respeto. Yo siento que en el sector del circo en España en general hay mucho apoyo, hay mucho compañerismo, que siempre que hay un festival se puede pedir que necesitaría eso, tú lo tienes, hay como esta cosa muy generosa, yo lo siento así por lo menos, de mucho compañerismo. Y ahora como se han metido muchas compañías que estaban cansadas de pelear y de estar siempre pidiendo y no tener respuesta, es verdad que hay como un movimiento social como puede ser el de Circo Red, por ejemplo, o se han abierto muchos espacios en poco tiempo de gente que han sido compañía y que saben la necesidad que tenemos como compañía, si lo están abriendo y ofreciendo, así que yo creo que está siendo un momento positivo. La única pena de que este momento sea positivo es el hecho de que podría ser igual de positivo y con ayuda y apoyo sería mucho más fácil para todo el mundo y mucho más productivo, porque una de las cosas que para mí es súper importante es que hay tantos tipos de circo que tiene que haber espacio para todos, porque al final el circo es como cualquier otra arte escénica, es una forma de expresarse y si la limitas a que tiene que ser familiar o tiene que ser cabaret, no dejas que los artistas se expresen. Y para que eso pase hace falta unas condiciones para crear desde la calma y no desde la necesidad de tener tiempo, y creo que se está trabajando en este sentido ahora mismo, o así yo le siento que la gente está apostando para eso. Ahora pues si seguimos apostando todos por eso y además nos apoyan, nos ayudan, pues la cosa sería más agradable y iríamos menos a matacaballo. Esa es mi sensación.